Que suene, que suene Claro, después de la frase de guitarra Ah, que grande el sonido del corcho al tiro Si se graza, se está grabando todo ¡Va! ¡Pongan nomás! ¡Ay, ay, ay! Con repetición Vamos Hay que esperar que lleguen los vasitos Ahí llegaron Los vasitos Los chiquititos Los vasitos Los vienen a 12 o a 14 grados Para dejarlo más Más en fin de la puerta A como venga Temperatura ambiente Aquí estamos listos muchachos Ya compadre, usted manda ¿Estamos listos, Co? Vamos Aquí está la cueca brava Para escuchar y para ver La misma cueca que ayer En todas partes reinaba Si un chiquillo la cantaba Era pellizcar la luna Hoy es... Quinta la hueá Hoy día, 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 hoy día A diñá, a diñá, a diñá, a diñá, a diñá Hay un Minute yeah out of all-off-off-off-off expulsora Ya últimamente, nosid and up ser el último día a dommo, hoy día, 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 hoy día engra seré más